Unos tres pasos cada uno hacia el escenario He llegado desde Cagliari para tocar aquí Cuando yo digo uno, dos, tres, vamos a escuchar un puto ruido Uno, dos, tres Uno, dos, tres, vamos a escuchar un puto ruido Uno, dos, tres, vamos a escuchar un puto ruido Veloce, faccio la fast tracking Scappati dagli spiriti così forte da fan tracking Questi la perforia di intellettuali Ma il massimo sopporto e giorda di intellettuali La tua pecca di chiedi che ti chiacchiera Accendere un cielo, un giorno che fuori passera Inizia parecchio cremini cremando Con i maschi imbarcati cremati Puoi di presto mancarmi La figa va freddy ma col pinoculo Siu no! Siu no! Siu no! Oye un poquito mas de voz por favor Vai, vai Siu no! Siu no! Siu no! Siu no! Siu no! Siu no! Cuando salto sin palco No faccio espectáculo Faccio de mi estrofa Que mi estrofa Espectacolo M'hai rapato per sbigati del tuo calibro Canibor Click clack Cibo in scatola Tuo cerebro Siu no! 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 es la regla del ruido ¿no? ¿sí o no chicos? este tema se llama madonna y estaba dedicando la cosa a una chica que tiene madre 30 años scratch es distato, no nascosto precocia, mi pioco el cazzo como la red ossa ascolti genesis de mi genere, no guardo bambi, ascolto bambi, veo como parli, mischio como un bambi si papito dice pump pump, campan, chop, full of pump vale no chanar, escapurante, griflopredo insulti campan un aplauso para todas las madonedas aquí hay chicas aquí ¿ok? no escucho nada ¿hay chicas o que? hay unas cuantas chicas ¿ok? si o no chicos ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!